Acá en este lamentable incendio que comenzó en el cerro San Roque, atravesó la ruta 68, Planchada, Rodelillo, estamos ya pasando a Placeres, en Barón, y lamentablemente estamos viendo momentos súper difíciles acá en nuestros cerros de Valparaíso. Mucha gente danificada, hay bomberos heridos, acaban de atropellar a un bombero hace un rato atrás, y estamos viviendo y viviendo lo que está sucediendo con toda la gente de estos cerros. Lamentablemente muchísimas casas quemadas se informan sobre 18, pero nosotros vemos y hemos visto durante todo el recorrido que hemos hecho muchas calles más. Así que podemos decir que a lo mejor más de 60 casas en este momento. Vamos a seguir trabajando acá en Barón, estamos en este momento, y seguimos tras la ruta de este lamentable incidente que se está viviendo Valparaíso. Bueno, estamos a la altura del paradero 17, en Rodelillo, donde ustedes están apreciando, atrás se están quemando las casas, este pasaje está absolutamente, esta calle principal de Rodelillo está absolutamente quemada, los negocios, en las casas, hemos visto casas con autos, atrás en mi espalda se están quemando casas, acá al lado igual, es algo tremendo, de verdad que yo creo que es una catástrofe que no se había vivido, ni siquiera en Cerro de la Cruz, yo creo que esto es mucho más grande, mucho más grande que lo que se había vivido antiguamente acá en Valparaíso. En 94 tuvimos un incendio muy grande, también en Cerro de la Cruz pasó lo mismo, pero hoy yo creo que aquí ha sido mucho más grande y estamos viendo precisamente lo terrible que es esto, de verdad que ver quemarse las casas, la gente llorando, desolador, estamos nosotros como gente que estamos trabajando acá, como medio de comunicación, bastante apelados, ver la impotencia, ver cómo trabaja también Bombero, la misma gente que intenta salvar sus casas y ver cómo todo se quema, que es lamentable lo que se está viviendo hoy acá en Valparaíso. No sé, acá, viendo esta terrible tragedia que se está viviendo acá, en Rodelillo, cómo se queman las casas ante la mirada tónica de todos, toda la gente que está trabajando, que está de una u otra forma ayudando, vemos cómo salta el fuego de lado, de calle en calle, de vereda en vereda, esto es algo increíble, a mi espalda ustedes pueden ver, apreciar cómo se están quemando las casas, al frente el vecino tratando de una u otra forma salvar su vivienda con un poco de agua que le sale en la manguera, mientras bomberos y defensa civil, carabineros, todos están trabajando para poder apagar este incendio, ya nos informan que placeres están también en llamas, así que vamos a seguir viendo y buscando más estas imágenes lamentables que tenemos que mostrarles hoy a toda la gente de nuestra localidad.